Bien, buenas tardes, nos encontramos aquí los estudiantes en el liceo de San Francisco Peñagüe, en la calle, y nos enfrentamos ahora mismo a una gran problemática, ya que nos cerraron el liceo y nos encontramos aquí todos reunidos fuera en la calle, como pueden ver, el club de orientación decidió cerrar el local donde reside el liceo de San Francisco Peñagüe, ya que ese local fue prestado por un año, y han pasado cinco años, y llevamos cinco años de reclamo al Ministerio de Educación, que no quieren aportar nada para nosotros, no quieren ayudar, y ya estamos cansados, ahí los estudiantes estudiamos muy incómodos, el calor es inoportable, la bulla, un maestro estudia una clase y no se puede, y no lo entendemos, porque es imposible de entender, las máquinas cuando pasan, haciendo escándalo, eso es algo incómodo, muy incómodo, entonces, como pueden ver ya, aquí estamos parte de los estudiantes fuera, en la calle, que estamos, no vamos a recibir docencia, no se sabe hasta cuándo, y esperamos que hagan algo, esperamos que nos resuelvan, porque no se va a dar clases, el liceo no se va a abrir, hasta que busquen una, 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 solución, hasta que busquen la resolución del problema, la utilización.